qué pasa chavales bueno como estáis viendo el vídeo de hoy va a ser un poco diferente yo estoy reventado de dolor y os quiero enseñar un poquito enseñar un poco cómo es la vida aquí qué es lo que hacemos porque lo hacemos y lo primero que os pediría es aprovechando que que estáis viendo este vídeo darle a darle a seguir que es gratis en youtube y si podéis darle a la campanita y os avisará de todos los vídeos que van saliendo esta es mi casa aquí es donde vivo esta es mi oficina esta es mi cocina este es el lugar donde vivo y lo que hacemos es recuperar animales sé que vas a escuchar muchos bulos porque todos me han conocido por el programa de fran de la jungla el programa de wild frank y mucha gente tiene un concepto de mí bastante diferente de lo que es obviamente la televisión es es algo que a mucha gente le atrae muy excitante muchas veces damos espectáculo pero mi vida real es diferente y os quiero enseñar a qué me dedico durante más de 25 años lo que estáis viendo es mi día a día cuando hay bebés los bebés tienen que convivir conmigo 24 horas necesitan atención constante y duermen conmigo están conmigo hasta que empiezan a crecer y los podemos relocalizar en una zona de reintroducción para luego dejarlos en libertad de acuerdo pero os quiero explicar un poquito más a fondo qué es el santuario libertad y qué es el refugio cuesta y aquí lo tenéis espero que os guste el vídeo y que entendáis un poquito más quién soy que hago y que todos esos bulos que hay por las redes sociales y por algún otro sitio periodístico pues que por fin se puedan eliminar con este vídeo porque esta es la realidad y no lo que cuenta el santuario libertad es un lugar creado exclusivamente para animales que no pertenecen a esta parte del mundo durante muchos años rescatamos animales tailandeses los cuales preparábamos y dejábamos en libertad pero nos dimos cuenta que había muchísimos animales los cuales había que eutanasiar debido a que no pertenecen a esta parte del mundo y decidimos crear grandes espacios para que pudieran vivir en libertad todos esos animales que eran rescatados del tráfico ilegal de casas particulares e incluso de lugares donde se utilizaban como atracción turística ahora mismo tenemos 72 especies diferentes de animales viviendo dentro del santuario el lugar lo hemos ido ampliando hasta más de 100 hectáreas y es un lugar donde los animales pueden tener una segunda oportunidad de ser libres de vivir en libertad y de desarrollar todas las características que pueden tener cualquier animal salvaje un lugar donde los animales que les han realizado en libertad y de desarrollar todas las características que pueden tener Gracias por ver el video. 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 Todo esto se hace con dinero privado. No hay subvenciones, no hay sponsors, dinero que se consigue en YouTube, que se consigue con los vídeos, con miembros o incluso con visitas mensuales que organizamos para que gente venga de manera organizada una vez al mes. para poder ver el santuario y de esa manera colaborar y que podamos seguir con esta labor. ¿De acuerdo? Aquí no nos hacemos ricos. Aquí los que se hacen ricos son los animales. Porque tiene una segunda oportunidad. Gracias por ver el video.